que cruza De Vélez lo hizo el pato Camps contra De Vélez que termina en gol Camps para Vélez 1 Brasil 0 Dijimos antes que Vélez tenía muchos goleadores en el equipo este es el mejor de todos el que más se putea con el arco Patricio Camps un pase perfecto entre McAllister y Galván llega Camps en diagonal y ante la salida de Bizarri la mete ahí abajo un gol del pato Camps el 48 de su carrera y Vélez en su primera llegada ya está arriba en el marcador Cordone y Cardoso Cordone Cordone el cabezazo de Castromán el rechazo de McAllister se salvó Racing va a buscarla Castromán Castromán rebotó la pelota en McAllister la va a devolver McAllister que cerca estuvo Vélez el tiro libre que va a tomar Úbeda corre Úbeda va el remate de Úbeda por alto la pelota cruzada sobre el sector izquierdo le va a quedar a Córdoba le quedó a Córdoba habilitado Córdoba va Córdoba al fondo tiró el centro está el empate de Racing cabezazo pegó en el travesaño se lo perdió Besombe después pegó en el travesaño el cabezazo de Michelini debajo del arco y después se lo perdió Besombe que cerca estuvo Racing de empatar el partido Kams a la mitad de la cancha para Pandolfi Galvan por el medio con Lutz Lutz deriva para Michelini Michelini la pierde va a la contra con Pose tiene el segundo Pose va Pose tiene el segundo enfrentó al arquero Pose que regalo de comienzo de campeonato para Pose que recibe esa pelota después del rechazo de Patricio Kams Pose que pica no lo puede parar Lutz se va Pose solito sale Bizarri rápido Pose adelanta bien la pelota y entrando al área la cruza de derecha Bizarri alcanza a manotearla pero la pelota se mete igual entrando casi por el medio del arco el tiro de Pose y el gol el 2 a 0 a ver si Racing tiene los recursos para reaccionar aquí llega Pose que adelanta mucho la pelota lo suficiente como para quedar cara a cara con Bizarri ya en el área el arquero que se lamenta y Úbeda que se resigna para el segundo gol de Vélez golpeó Vélez en el comienzo de cada tiempo ha sido oportunísimo para definir hasta aquí el partido Córdoba viene por el sector izquierdo Córdoba para Racing engancha Córdoba va Córdoba pide Michelini por el medio sigue Córdoba Córdoba para Estevez para Michelini está el descuento Michelini tapó Chilabéu espectacular sensacional lo de Chilabéu Michelini tuvo el descuento que grande Chilabéu sigue Córdoba amaga Córdoba deja en el camino a Gómez sigue Córdoba adelantado a Tecón negro Gómez lo van a aplaudir pero por otra razón era para Marillas y esto le duele a Vélez y también le duele a River claro es lo que marcabas antes no va a poder jugar en River la saca Gaitán Gaitán por el medio con Úbeda promediando el segundo tiempo Vélez gana 2 a 0 con goles de Kamsi pose va Vélez con la pelota Pelegrino pide cordón y Pelegrino amagó que bien la hizo va Pelegrino Pizarri que bárbaro Vélez contra terminará en gol viene con la pelota pose pose para Kamsi la cruza para pose la va a buscar pose gana Vélez por 2 a 0 quiere liquidar el partido Vélez viene pose va a llegar Bilbao viene pose se va a llegar Bilbao llega Bilbao y en cuanto al sur